¿Qué es el club hispanoamericano? Nos encontramos en el club hispanoamericano, vamos a hablar con el profesor Luis Bóndez, donde nos cuenta en primer lugar la presencia y la visita del club Neul Solboy de Rosario, los distintos dirigentes que van a estar participando de esta capacitación para los distintos jugadores de las distintas categorías de aquí del club. Y en segundo lugar también se viene el arranque de este ciclo 2024 en las inscripciones, también de la escuela de fútbol de aquí del club hispanoamericano. Muy contento con las expectativas que teníamos durante las vacaciones y la asistencia de los chicos, la participación de la comunidad, de la familia también que estuvo participando del campus, que fue muy bueno para nosotros y nos sirvió como para continuar con este proyecto que cada vez va teniendo mejores resultados y nos da la posibilidad de trabajar también en esta época del año. Ahora próximamente, en el día de mañana, tenemos la visita de la gente del Neuls, donde vienen dos profes, que uno se va a dedicar a la parte de captación y el otro profe está a cargo de la metodología y el curso de capacitación que vamos a tratar de ofrecer en el día sábado. En realidad, lo que es en sí la prueba de jugadores va a ser durante el día viernes, sábado y domingo y lo que va a ser el curso va a dar inicio el día sábado con una jornada de capacitación para todos los profes, técnicos, gente que está todos los fines de semana trabajando con los chicos acá en el club, es gratuita la inscripción. La idea es que ellos nos vengan a mostrar un poco la forma de trabajar con los chicos en diferentes edades y la idea también que tenga su parte teórica y su parte práctica en el campo. Va a arrancar muy tempranito el día sábado a las 9.30 y va a ser durante toda una jornada durante el día sábado. El día domingo también vamos a tener un poquito de metodología y ya es el cierre del curso. Pero más que nada, bueno, en esta oportunidad ellos vienen a mostrar lo que es Neuls, su forma de trabajar y la parte de captación también porque es la otra parte importante de ellos. Para esto creamos una página, un sitio donde tienen que anotar los datos, directamente se cargan y van a una página que va a estar ya la planilla confeccionada como para que nosotros tengamos información. Bueno, para que justamente se inscriban, se anoten los próximos jugadores, los que quieran ser parte del club hispanoamericano, bueno, ¿cómo tienen que hacer, profe? Bien, se pueden acercar por la calle Alverde donde tenemos la sede del club y bueno, ahí los esperamos con toda la información con respecto a los horarios, los días de entrenamiento y los profesores que están a cargo de cada categoría. Así que bueno, un poquito para resumir, bueno, este fin de semana esperamos a todos, hágan el trámite de inscribirse como jugador para la prueba, la gente que está muy interesada en cuanto a la metodología o al curso, el día sábado los esperamos, aunque no se anoten, se pueden anotar en el momento que lleguen, vamos a estar en la pileta, en la confitería y ahí daremos inicio a la parte de capacitación.